Les comentaba, yo creo que no habíamos compartido el textual, no habíamos escuchado a David Cameron, de eso quería hablarles, porque lo tengo en la cabeza y cuesta compartirlo. Creo que yo les había hecho el comentario, pero no lo habíamos visto ni lo habíamos escuchado. Esa es la idea. David Cameron hoy es el canciller, el hombre de la diplomacia, una foto de no hace muchísimos años, pero creo que esta foto grafica el poder de quien es hoy el canciller. No es cualquier hombre de la diplomacia en la historia de Gran Bretaña. Es un ex primer ministro, un hombre que conoce el paño y conoce que lo que dice tiene fuerza. ¿Se acuerdan que hace un tiempo yo les hablaba de las declaraciones que había hecho David Cameron diciendo que Ucrania tenía el derecho de contraatacar a Rusia usando los misiles que ellos le dan a Ucrania? Bueno, eso, yo les decía, atención con este testimonio, va a generar una reacción de Rusia. Vaya si la generó, que en cualquier momento lo que vamos a compartir con ustedes van a hacer los ensayos nucleares que va a hacer Rusia en respuesta a lo que dijo David Cameron y también a la propuesta inicial del presidente Macron de eventualmente enviar tropas francesas a Ucrania. Aunque Rusia ya dice que hay tropas francesas y tropas inglesas liderando comandos en ese país. Llegó el testimonio y como estábamos hablando de esto ayer, me pareció oportuno, porque ahora van a escuchar lo que acaba de decir Rusia sobre David Cameron. Me pareció importante arrancar con algo, aunque es de archivo, tiene mucha fuerza por todo lo que les estoy diciendo. Esto fue el 2 de mayo, ahora lo van a escuchar. Ah, no, es el 2 del 5, es el 2 de... bueno, el 2 o el 5 de mayo, no importa. Ahora lo van a escuchar del propio David Cameron y hasta en algún momento el periodista se sorprende y le dice, pero usted está diciendo... bueno, no la estiró más, escúchenlo. En términos de lo que los Ucranianos hacen, en nuestra opinión, es su decisión de usar estas armas. Ellos defienden su país, fueron invadidos por Putin y deben tomar esos pasos. No debemos discutir ni los caveats que nos ponen en esas cosas, pero... Pero, let's ser absolutamente claro, Rusia ha lanzado un ataque en la Ukraine y la Ukraine absolutamente tiene la right de golpear a Rusia. Incluso en Rusia. Bueno, eso es una decisión de la Ukraine y la Ukraine tiene esa right. Just as Russia is striking inside Ukraine, you can quite understand why Ukraine feels the need to make sure it's defending itself, it's getting the Russians out of its country and it has the ability to strike back. Bueno, y siempre les decimos, ¿no? Las palabras tienen peso y estar diciendo que tienen el derecho a contraatacar, bueno, ya se los dije, no voy a insistir. Lo que pasa es que en las últimas horas, sobre esto que parece de hace tantos días, sigue generando resquemor en Moscú. Y hoy habló la cancillería, la vocera de la canciller rusa y habló de la posibilidad de un impacto, diciendo que Cameron quería una guerra en Europa y podía haber una guerra global. Es decir, esto no queda acá, no es que pasó, fue una declaración, no, no, fue una declaración que se queda. Bueno, ahora la van a escuchar a la vocera de la cancillería rusa, pero si estoy pensando que en pocos días quizás compartamos ensayos nucleares por esa afirmación, imagínense que obviamente que no quedó al costado como si no fuese importante. Bueno, sobre este tema habló la cancillería rusa. Esto es absolutamente increíble, направленные contra la humanidad. Esto no es justa rusafobos, no es justa agressiva, que tienen un efecto de efecto de desigar el conflicto en Europa y en el mundo. Esto es un mensaje, направленo contra la humanidad. Esto es un mensaje, esto es un mensaje, como si fuera de la ciudad de la ciudad, que incluso se olvida, que solo cuida de los derechos humanos, que como si hubiera el transgreso a la humanidad, que incluso plutôt se altera a la violencia de los derechos humanos, que se acerem a la contraintivinista, antitivinista en la guerra. Entonces, esto fue arrescogado y cayó en un tipo de comisador después de este caso de la violencia de Cameron en este caso. Gracias.